Hola, ¿qué tal? Hola, soy LavlenX9 aquí en un nuevo gameplay de Hora de Aventura Challengers o como le quieran llamar compañeros Que es un nuevo y suculento gameplay que estamos trayendo al canal Ya sé que tenemos muchas series en el canal y voy a tratar de subirlas todas Recuerden que no puedo subirlas todas de un jalón porque se me haría algo imposible Pero sí, estaremos subiendo, ya se los he dicho, si siguen apoyando estos gameplays Lo más posible es que sea diario o máximo dos días de intervalos ahí entre uno y otro Porque pues hay que editarlo, procesarlo y demás cositas Porque a veces toca un poco la moral de estar ahí editando Pero bueno, todo por ustedes compañeros Y vamos a empezar este suculento y realmente esperado título Que este gameplay todavía no sale así digamos al 100 Sino que es una versión beta que hemos podido obtener Y realmente estoy muy pero muy entusiasmado Porque es esto de tipo de batallas así como Como lo que vendría siendo mini titanes compañeros Y hablando de mini titanes les agradezco mucho chavales por el apoyo A todos estos suculentos gameplays de mini titanes que estamos ahí dándole Y vamos a ver como se juega esta suculencia A ver, venga Ah, vale amigo Ok, de acuerdo Y vamos a atacar Madre mía Vamos atacando Uy, uy, uy Y le debemos Ah, ok Es por turnos en tiempos reales Aquí te da el tiempo que puedes ir como golpeando y atacando además Además se ve bastante bien Podemos agregar distintos personajes de hora de aventura Que se me hace genial eso Ahí la tenemos Ok De acuerdo Tenemos que obtener los puntos al parecer Madre mía Cuidado que se nos viene encima Cuidado Uy, 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 uy Ahí la tenemos Tenemos dos Uno Ahora Compañero Uy, va Que la fallamos Que la fallamos Venga, venga, venga compañeros Que la tenemos Ahora sí Y ahí estamos Es como lo que vendría siendo este ninja Fruit O algo así Fruit ninja Que era muy genial Madre mía Como la flipa Amigo mío Como pueden ver Está todo en inglés Así que Yo en cuestión de historia Y ese tipo de cosas No les podré decir más allá Le pueden poner pausa Para las siguientes cosas Que quieran ver O si quieren investigar más Acerca de las cosillas Ya saben Es YouTube Pueden hacerlo bien Uy, Jackie Compañero Venga Nos dan Varias cositas Hundados Misteriosos Es como este Este tipo de juego De calabozos Y dragones Que podían Echaban los 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 benditos Joder Madre mía Wow Tú eres joven Wow Esto me gusta Bueno Yo ya soy más aquí De De suculento Pero bueno Ahí vamos Vamos a la siguiente Y como les digo Estoy flipando En colorcillos Tocamos aquí Hay que seguir Todas las Las cosillas Para ver Que pasa Madre mía Uy Nos desbloquean Uy Este hombre De canela El pan de canela Tenemos otros dados Estos dados Como que nos dan Algo al azar Uy Moneditas Excelente Ahí la tenemos Tenemos 5 cristales Está muy Pero muy bien Optimizado Y eso que es como Una versión beta Ponemos los dos jugadores Que tenemos Disponibles ahora Y a la batalla Compañeros Está realmente Muy pero muy bien Se me ha hecho Es distinto No es como Cardworlds Que tienes como Distintas criaturas Sino aquí son personajes De hora de aventura Personajes Personajes Peleando Compañeros Ahí la tenemos Ok Uh Recogemos para Uy va Uy va A ver Ok Perdonar ahí Uy tenemos Poder especial Madre mía Que estoy flipando Que me está dando Con ese Con ese trinchete Ahí la tenemos Por favor compañero Uy Se hace un hot dog Genial Muy buena Y como pueden ver Ahorita es Tranquilillo Uy va Uy va Pero Se está poniendo Uy Gunter Amigo mío Que me estás Que me estás tocando Me dio una cachetada El Gunter El Flamboy El Flambo Como yo le digo El Flambo Ahí la tenemos Adiós compañero Uy va Tenemos una habilidad especial Creo que si no A ver Por favor Amigo mío Uy Y la esquiva Compañero Y me da un cachetadón Ese Gunter La quiere liar Amigo mío Que no Que no Aquí estamos Madre mía Y ahí están Felices Victoria Tres estrellas Genial Excelente compañeros Vamos a ver Que nos dan Como saben Estamos viendo Ahí subimos de experiencia Estamos apenas iniciando esto Así que Tranquilos Tranquilos Que esto se pondrá Suculentón Uy Ahí la tenemos Un dado extra Y que sea lo que Dios quiera También estaremos subiendo Copa Tuna Así que atentos compañeros Que ya estamos a punto De acabar esa serie No faltarán muchos episodios Eh No olviden que si quieren Que las terminemos Por supuesto Pues no olviden apoyarlas Con sus pulgares arriba Ya sé que lo menciono mucho Pero es que Les cuesta compañeros Poner su pulgar Su pulgar arriba Y A mí me encantaría Que mientras Más bien Más bien Yo he encantado De subir los gameplays Pero ustedes deciden Como yo siempre se los he dicho Ustedes deciden Que se sube Y que pues Se deja un poco de lado Y ya Ya veramos Ustedes Ahí puntuando Y demás Y recuerden También amigos míos Que Eh Pues Uy va Ok Usamos este A ver Si A ver Ahí estamos A ver si nos toca Algo suculento Este es como lo de los Cofrecillos Que es algo similar Compañeros Uy va Uy Nos dan Nuevos héroes Un poco más de Suculencia Madre mía Y Bueno No se si eran héroes O cartas especiales Eso si que no lo se Aquí tenemos para comprar Madre mía Pero ya saben Que esto Esto es con dinerillo Y con Con rubis Que Ya después estaré checando Si podemos comprar De algunas cosillas O no Ok Y seleccionamos este Vamos Vamos tío También les recuerdo Que está Está disponible La cuestión de las Notificaciones Abajo Para que ustedes Compañeros No se les olvide Bueno O que Si no les sale En la sección De suscripciones Pues les llegue Mucho más rápido Y La Los videos A Pues A sus A sus cuentas Y que no se pierdan De estos suculentos Gameplays Uy recogemos todo esto Madre mía Cuidado Amigo mío Que me viene a dar Un cachetadón Este hombre Como que la está liando Un poquillo eh Eso si lo digo Ahí la tienes Venga Le quitamos todo esto Madre mía Que empieza Que empieza Me quiere lanzar algo No 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 Vamos Compañero Lo estoy seleccionando Compis Ahí estamos Es que Le cuesta eh Le cuesta Nos quita 20 Dios Este hombre Se me hace un poco Ok De acuerdo Es que cuando es espada Ahí estamos Cuando es espada Se da como un Como un tipo de corte Así con el Con el mando Y otro es Mantenerlo sostenido Con alguno Así que Vamos a ver Uy va Que me dan Cochetadones eh Tío Que me estás contando Venga Joder tío Venga venga Pan de canela Que la vamos a liar Ah ok Ahí estamos Que si estamos En el mismo contorno Le podemos dar Venga tío Que me están Estoy flipando Pobre no Van de canela Tío No No tío Estoy A punto De morir Ahí está Es que si Estos tíos Como que trabajan En conjunto Hemos perdido Ok de acuerdo A ver A ver si podemos A ver si ahorita nos dice Si podemos Aumentarle Algunas habilidades Si 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 yo sabía Aquí Le aumentamos Ok Ok Se les aumenta Distintas cositas Tienen habilidades especiales Y un ataque especial Ok habilidades Aquí pueden ver Las distintas habilidades De pan de canela Y yo creo que fin También tendrá Ese tipo de cosillas No Ok subimos A nivel 3 Nos dan Un obsequillo Ok de acuerdo Compañero Uy Aquí están Los distintos personajes Madre mía Miren que suculencia Hay un montonon Que flipas En colores Está Muy bien Currado Mira Limonagrio Por ahí estaba Aquí está Limonagrio Joder Tienen un montón Así que Si quieren que hagamos Una serie Comentenlo aquí debajo Vamos a checar Las cuestiones Mira Y están por secciones Magia Tal 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 Los que tienes Los que puedes subir Vamos a ver Si podemos subirle Algo No No tenemos El suficiente Dinero Para subirlo Así que Vamos Atrás Si Y vamos A la siguiente Batalla Amigos míos A ver si podemos Si le subimos Ahorita que le subimos A pan de canela Un poco de escuelencia Pues a ver si podemos Acabar con estos hombres Al parecer Tenemos un jefe final En la parte Pues final Digámoslo así De este mapa suculento Veamos que nos toca Por favor Una carta de tercero Uy Limonagrio Genial Justamente el que quería Es que No sé Me cae muy bien Limonagrio Hablando así Como que muy agudo Y Gritando De toda la cochilla Vamos a Colecar A todos nuestros Amigos Y Que sea lo que Dios Que joder Está muy bien Muy bien este jueguito Y eso que es Como les digo Es una beta O algo así Está todavía En desarrollo No sé si ya salga En los próximos días Ya una versión Pues ya Fina 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 Filipina Y bien optimizada Y yo espero que sí Uy Le da cachetadón Uy va No 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 Uh Ahí estamos Ahí la Yo sabía que Limonagrio Era la clave Compañeros Ahí la tenemos Subimos a nivel 2 Joder Uy va Uy va Cuidado Ahí la tenemos Dale Doble Venga 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 Cuidado Cuidado Que nos quieren dar Que Adiós Ay Esto me gusta Esto ya es una batalla Compañeros Esto es una batalla Suculenta Suculenta Suculentona Venga 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 limonagrio Que nos Nos quieren Tocar las narices Compañero Esto ya me está gustando más Esto ya me está gustando más Esto es una Joder Venga Venga Por favor Unos cachetadones Y doble Ataque Ahí la tenemos Y las demás cosas Son danterías Compañeros Muy buena Me está fascinando Esto que ya Ya se unieron así De distintos ataques A la misma Al mismo tiempo Es flipante Esto me encantó La verdad Guau Esperamos que si hagamos una serie Porque me está gustando bastante Este suculento juego Madre mía Que estoy flipando En colores Uy Y tenemos un Una habilidad nueva Para Joder A ver Venga 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 Tenemos un nuevo dado Que estoy Estoy En colores Está muy bueno La verdad Está muy bueno Venga Seleccionamos este A ver si Si nos deja usar Los Los distintos dadillos Me gustó mucho Limonagrio Tiene un ataque Muy suculento Y A ver si ahorita Checamos los de los dados Ah en 7 segundos Podemos abrir uno Uno nuevo A ver si nos liberan Otro personajillo Recuerden que si quieren Que seamos distintos Personajes de hora de aventura Coméntenlo compañeros Coméntenlo 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 Uy va Uy va Venga 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 compañeros Disparamos Dobles 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 Uy va Uy va Uy va Ahí estamos Venga 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 Ahí la tenemos Y también al limonagrio Venga Venga compañero Aquí estamos Venga Ahí la tenemos Es que este es más recto Con más recta La del ataque Cuidado Cuidado Atentos 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 Que se pone esto Suculento Vamos compañero Compañeros Que la estamos flipando un poco aquí Venga Venga Pan de canela Compañero Venga 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 Un poco aquí Un poco allá Uy Uy va Estamos Adiós Te llamabas Chaval Uy Que levita Que levita Cuidado Cuidado Que me estás dando Que me estás contando Cuidado Pan de canela Ahí la tenemos Venga Compa Compi Ahí estamos Muy buena Muy bien El equipo Está flipando Y mira como la festejan Como la festejan Con todo Muy buena Está genial Estoy alucinando Ya quiero llegar con el primer jefe Yo creo que lo dejaremos En el primer jefe Compis Si es que lo podemos derrotar No he jugado esto Como les he dicho Y tenemos Uy otro rodadito Venga Venga Fin A fin Mejora Ok Tenemos 5 Oh de acuerdo Joder Está suculento 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 No Es que No es como Card Wars Es como lo que les digo Es muy Pero muy distinto Venga A ver Tenemos Podemos abrir este Ok De acuerdo Vamos a ver Por favor Denme algo suculento Ok Moneditas Que nos vienen Genial Ahí estamos Oh Y nos dan También estas gemas Genial Esto me gusta Que nos den gemas Y demás cositas Porque se me hace Una chorrada Y suculenta A ver Abrimos para fin Venga compañero Ok Monedas Bien Y Diamantes Venga Diamantes O como le quieran llamar Gemas Sube a nivel Ok Los héroes De acuerdo Tenemos Uy Es que tenemos Distintas Distintas Esto me está gustando Más tío Que conforme pase El tiempo Podamos Abrir Distintas Distintos Dados Vamos a ahorrar Todas esas gemas Para Miren Aquí Aquí ya están las gemas Pero ya con Dineros reales Como ya lo pueden ver Y demás cositas Muy pero muy Corrado Así que vamos Al Al siguiente nivel Porque esto Aquí no acabamos Estamos A ver Podemos mejorar Alguno de los personajes Creo que no Ahorita no Aquí Uy Ah podemos cambiar El perfil El aspecto De la bata Madre mía No es que está Muy currado La verdad Está muy currado Muy suculento Madre mía Vamos a ver Aquí está la dificultad La dificultad Que tenemos Ok Son duendecillos De acuerdo Limonagrio Ah ya Ya tenemos Para cuatro jugadores Madre mía Uy 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 Eso no me gusta Que sean de cuatro jugadores ¿Por qué? Porque Esto lo que me quiere decir Es que Bueno Cuatro personajes No jugadores Lo que me quiere decir Es que van a ser Más difíciles O En más cantidad Está genial Como grita El limonagrio Muy buena Que le hayan metido Los audios Madre mía Ahí estamos Le atacamos Le atacamos Le atacamos Le atacamos Que flipen Que flipen Que flipen En colares Cuidado que nos están dando Atentos Que se pone suculento Madre ¿Qué pasó? Ok Ok Joder Que la conexión Les digo Puede tener Algunos errorcillos Madre mía Puede tener Algunos errorcillos Todas Todavía Este jueguito Por la cuestión De que Si La cuestión De que todavía No Pues no ha salido La versión Oficial Del juego Así que Ustedes Tranquilos Compañeros Que ahorita Lo arreglamas Que es que Así Si puedes Así Así Pasan Las cositas Si quieres Probar Una beta Pues así Hay distintas Cosillas Que yo estoy Conectado Justamente Ahorita Internet Y no Debería De pasar Ninguna De estas Cosillas Pero Pero Yo Feliz Y contento Como Todo un Suculento Uy Madre mía Ahí la tenemos Atentos Que se pone esto Ricolino Compañero Muy ricoso Como dirían Por ahí Madre mía Cuidado Que me estás dando Que me estés contando Venga 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 Vamos Vamos Fin Compañero Venga 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 Ahí la tenemos Ahí la tenemos Que flipen Que flipen Que flipen Ahí la tenemos Cuidado Que nos están bajando La vida Que nos bajan La vida Y te llamabas Amigo mío Si que si Yo lo sabía Uy Ok Vale Tranquilo Tranquilo Ahí viene La siguiente fase Uy Limonagrio Madre mía Uy va Ahí estamos Ahí estamos Cuidado No Que me han derrotado A mi compañero Venga 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 Fin Vamos 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 Ahí estamos Limonagrio Compañero Limonagrio No es que bajan De treinta y tantos Tío De treinta y tantos Venga Fin Compi Vamos Por favor Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Venga Por favor Vamos No tío Estuvo así de nada Así de nada De ganar Joder Madre mía Willy Podemos subirle los héroes Vamos a subirlos Porque es que tío Es que esto es lo emocionante Que no siempre te tocan Jugadores Pelmazo Sino que Hay unos que si son más Dificilones Lo subimos Ahí estamos Y a ver cuánto Ok Cincuenta y siete Muy buena de vida Fin Madre mía Y mejora Uy Y ataques Joder A ver Muy buena A ver Nuevo Nos piden Cuatrocientas Moneditas Para subirlo Es que limonagrio También limonagrio Tiene lo suyo Compañeros Y guau guau Vamos 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 a las batallas Es que estoy flipando Vamos a ver si ya tenemos Otro Otro dadillo Gemas Iconos Tal 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 Aquí los dados Me decían Si podíamos Obtener uno No Creo que no No ahorita Vamos a ver aquí Uy Jakey Amigo mío Yo sabía que estabas Por aquí Amigo mío Mira como la disfruta Vamos a ver esto Uy Es una ruleta De acuerdo Como una ruletilla ¿No? Si 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 Ok Nice Genial Menos tiempo Para Ok De acuerdo Uy Y si queremos Otra ruleta Pues tenemos que meterle Una Una gema Ok De acuerdo Uy aquí Y está aquí Por el tiempo de juego Tal 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 Nos dan cositas Vale Muy buena De acuerdo Reventamos esta Es que Jakey está Y aquí están como Misiones diarias Reclamamos esto Que ya lo hicimos Y ya Y ya Así de simple Acá No sé que sea Ok El tiempo que tenemos Para liberar Otras gemas Algunos archivillos De acuerdo También Yo creo que son Serán algunas misiones Pero está muy bien Jakey Disfruta De esta suculencia De De latina Que la estás flipando Ahí compañero Rewards Batalla Store Inventor Inventario A ver Inventario Creo que es Ahí Uh ¿Qué es esto? Se me hace Que estos son Poderes especiales Se me hace Que sí De acuerdo Y esto yo creo Que lo iremos Ganando con Jakey O no sé Tío Uy Héroes Ahí está Vimo Compañero Vimo Madre mía Está Curradísimo Este Suculento Gameplay Si quieren una serie Como les digo Ven su poder arriba Que yo sé Que me voy a enviciar Con este jueguito Y que mejor Si Si lo jugamos Y me Y lo puedo Capturar Aquí en video Mucho mejor Pero como saben Ustedes tienen La última palabra Y yo Por favor Por favor Necesitamos Ganar esta batalla Porque necesitamos Llegar Al menos Cerca del jefe Si es que ya Se hace muy imposible Pues será Cuestión de Leviar Madre mía Oh 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 A ver Nuevo ataque De fin Uy Es tocada Tocamos todo Ahí la tenemos Uy va Uy va Uy va Uy va Que se escapa Uno La lía Un poco Uno Venga 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 Van de Conela Ahí la tenemos Un poco En las costillitas Y que sea Lo que Dios Quiero Ay Dios Compañero Venga 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 Limonagrio Antes de que se nos vaya Venga Ahí la tenemos Disparale con todo Con esa Espada que tenías Tú Amigo mío Uy va Que no Que no Todavía no No lo acabamos Cuidado Que quiera Quiera hacer un ataque No Ahora viene lo dificilillo Que vendría siendo Estos como Tarrillos de azúcar Que nos tocan Un poco la mora Ahí la tienes Venga Cuidado Uy va Es que disparan Que flipas En colores Hoy va Ahí estamos Vamos Pan de canela Vamos 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 Venga Fin Amigo mío Que la vamos Le vamos a liar Venga 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 No Limonagrio 32 Le bajó 32 Chaval 32 de vida Vamos amigo mío Por favor Ahí estamos Buena Muy buena Aunque la liamos Un poco con Pobre Limonagrio Es que Flipo En color En colorcillos Experiencia De acuerdo Que nos viene Genial Uy Un dado Muy buena Tenemos como Tres dadillos Ahí Genial Vamos a ver Si tenemos Liberado algo Más 17 segundos Aquí No Esperamos 12 segundos A ver si nos dan Algo suculento Porque necesitamos Un integrante Más Para nuestra Uy Uy Aquí están Los distintos Episodios Madre mía Uy Wow 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 Que estamos Viendo aquí Son varios Episodio 6 Joder Tío Confío En que Wow Nueve Episodios Y no Va a ser Una serie Muy Muy Pero muy Larga Si es que Ustedes La Bueno No así Súper larga Pero sí Muy larga Joder Vamos a ver Reclamamos El dadito Por favor Amigo mío Que sea Algo suculento Por favor Bueno Moneditas Que no nos caen mal Pero tampoco Uy ¿Qué es esto? De acuerdo Y gemas De acuerdo Ok De gemas Nos estamos Hinchando Eso sí Este en 34 En 34 Minutos Vale Vale tío Eso después Lo estaremos checando Vamos aquí Y seleccionamos Ahora vamos a seleccionar Ay nada más Podemos seleccionar Dos tío Joder A ver Pues sí Si nada más Dos podemos Seleccionar Tiene 80 ¿Quién tiene más vida Compañero? No Pues será Limonagro Y fin Porque Si es esto así Pues ni hablar Son dos Nada más Que podemos usar Y esos son como que Retos Para que no También no sea tan fácil Madre mía No Contra esos Changoleones Venga 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 Seleccionalos Venga Ahí estamos Les quitamos Un poco Un poco aquí Un poco allá Venga 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 Ahí la tenemos Por favor Por favor Compañero Rápido Carga 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 Es que Cuidado con los Benditos Joder Los tarrones De azúcar O de Sí Sí Son de azúcar Compañero Atentos Que esto se pone Suculento Vamos 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 Ahí la tenemos Y te llamabas Changoleón Vamos Limonagrio Por favor Amigo mío Que necesitamos La suculencia De ese bastón Bueno Espada Como le quieras llamar Madre mía Ahí la tenemos Y uno va a flipar aquí Uno Uno va a flipar ¿Quién va a ser? Uy va Uy va Que estamos a un golpe Limonagrio Madre mía A un golpe Compañero Que estás a un golpe Que no quiero que mueras Por favor Ahí la tenemos Dispara Ahí estamos ¿Qué? ¿Qué me estás contando tío? Pero que te estoy dando Venga Ahí estamos A tu casa A tu casa chaval No me van a poner Una zona 2 Porque ahí La liaríamos Ahí la veríamos De más Venga Victoria Experiencia Ya saben La experiencia Nos viene genial Tenemos lo del dado Oh Limonagrio Amigo mío Mira la cara De felicidad Que le toca algo Por fin Que le toca algo Por fin Al compañero Muy buena Tenemos los daditos Ahí Está muy suculento Vamos a ver Y tenemos La fase final Vale Vamos a los héroes Más bien Vamos a ver A 13 segundos Ahorita abrimos Una de ellas Vamos para atrás Vamos a Héroes Hola Vimo Amigo mío Que estás ahí Desfrotando La suculencia Vamos a ver Si podemos mejorar Limonagrio O algo Ni monedas Tenemos Con eso Les digo A todos Las habilidades Está bloqueada Hasta que suba Nivel 2 De acuerdo Y energía Vale De acuerdo Compañeros Vamos a cerrar esto Tenemos a Pan de canela Si A ver No No tenemos Héroes para subirlo Vale Si no podemos No podemos Vamos a Aquí tenemos Rewards Ok Oh Si 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 Vamos a reclamarlo Por favor Para limonagrio Que yo vi Yo había visto Algo ahí Ok 150 Ya tenemos 300 monedas Ahí estamos Más Diamantito Venga Y aquí Cuántos Cuántos Soltará Pues ahí Como que le cuesta Ahí como que le cuesta Cosas Ok Reclamamos Uh Genial Reclamamos Todo esto Venga Es que no lo había visto Chongo leones Ahí estamos Estamos en ceros Todos Eh Y vamos a ver Pues para Mejorar Creo que si ya me alcanza Para mejorar A limonagrio Que me interesa Mucho mejorarlo Eh ¿Dónde está Los míos Aquí estamos Y Que ya tengo 300 Nivel 1 Es nivel 1 Compañeros Ah Necesitamos Necesitamos Una colección Joder Necesitamos Una colección De Uy Ahí está Modo arena Nivel 4 Para jugar en línea Muy buena Esa está atrás No lo había visto Vamos a A lo que vendría siendo La batalla Porque es que no se puede Leviar a limonagrio Hasta ahorita Pero que sea lo que Dios quiera Compañeros Que estamos flipando En colores Y lo estamos gozando Sí que sí Vamos a la fase final Y que sea lo que Dios quiera Uy Aquí nos hubiera venido Que nos hubieran metido Un cuarto personaje Pero bueno Así son las cosas Uy no Vamos a poner a Finn ahí Al limonagrio Y acá Porque es que como Se les recarga Mucho más rápido A lo que vendría siendo Al limonagrio No A Finn Y a pan de canela Mucho más rápido Lo que vendría siendo La habilidad O como le quieran Llamar compañeros Porque La cuestión aquí Que Pan de canela Y Finn Serán un poco más Uy Que menso No lo usé No lo usé A todos Madre mía Cuidado Cuidado Que se nos revelan Venga venga Dale dale Aunque sea ese changoleón Vamos 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 Ahí la tenemos Un poco a todos Un poco a todos Compañero Un poco a todos Uy Y tiramos a uno Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Que se ponen Dificilones Estos duendecillos Sí que sí Ahí la tenemos Uno Dos Tres Venga Venga compis Venga Ahí la tenemos Compañero El pan de canela La está Se la está rifando Uy 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 Pero espera 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 Que no sé No sé si vaya a venir Un jefe final Así que Hay que estar Con mucho cuidado Que no vaya a ser Que no vaya a ser la de malas No vaya a ser la de malas Madre mía Madre mía Madre mía Que yo la selecciono A todos Ahí la tenemos Adiós Y adiós Flipan En colores En colores Ok Dice que está Ready Ahí viene la segunda Uy Ay dios No Ya vieron quién es Es el Es el tío Joder Es el changolión Que perdió los ojos Que era mágico Madre mía Que me estás atacando Por la espalda Estoy flipando En colorcillos Vamos 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 Dale un poco De tu magia A mi buen Limonagrio Que la va a liar Este changolión La va a liar Ahí estamos Un golpe directo Suculento Con cuidado Que ya Ya lo estoy viendo Venir Ya lo estoy viendo Venir Que dice que está listo Madre mía Que se vuelve No es que nos hacen focus Que nos hacen focus Compañeros Que nos hacen focus Por favor Vamos Dale Suculencia Cinco Cuatro Tres Esto que es Ok Vamos Venga Venga Vamos Compañero No fin Amigo mío Le echó fuego No Que me estás contando Que me estás contando No estoy listo No estoy listo Vamos 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 Que estamos flipando En colores El que no tenía fe Yo En pan de canela Y de repente Se viene la suculencia Venga 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 Que Pero es que Seleccioné a todos Compañero Aunque sea el jefe Hubieras atacado Amigo mío Corre 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 No tío No 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 me la estoy creyendo Perdimos Joder Y nos echan Tomates Y toda la wea No me la estoy creyendo Que este Esta fase La tenemos que ganar Porque la tenemos que ganar Yo creo que cada capítulo Va a ser Por episodio Si es que así Les está gustando Vamos A Que dice este hombre Ah Es Ser 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 Era el hombre Que le quitaron Los 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 ojos ¿Se acuerdan? Déjenme Ver Es que no me dijo nada Si se había aleviado algo Pero Vamos a ver Aquí Tenemos Para comprar Un dado Misterioso Veinte Este cuarenta Este Vamos a comprar este A ver que nos da Si Lo compramos Ok Lo compramos Y a donde lo abrimos Compañero Ese es el lema Gemas Ok Iconos No Vamos a A retroceder En el tiempo Estamos Y vamos A Reward Aquí Un espacio De acuerdo Aquí estamos Lo reclamamos Madre mía Vamos Por favor Algo suculento Que necesitamos Para pelear Madre mía Para pelear Contra Contra Este hombre A ver Una cartita Por favor Madre mía Y yo usando Todo esta Suculencia De Gemas Para nada Tío Venga Bien Bien Se 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 Vamos el inventario A ver si De algo sirven Estas cosas A ver Tío El damaje Ok De acuerdo Venga Joder Es que Contra el reloj Vale Ok Esto Esto si podría servir Creo que si es para Para ayudar algo de la vida Y venga Es que no subió No subió el limón agrio No subió el limón agrio De nivel Así que no lo puedo Leviar No tengo las suficientes cartillas Para Aumentarle las cosillas Aquí hay que ponernos Finos Finos Compañeros Si ya lo se Ya lo se Yo aquí Aquí veré A ver Quien tiene mejor ataque 38 Para atacar al 15 Ok De acuerdo No Fin tiene el mejor ataque Así que usaremos a Fin primero Para atacar a este hombre Después usaremos A limón agrio Limón agrio Compañero Ahí estamos Y al final Usaremos Al buen Rollo de canela O pan de canela Como le quieran llamar Así que No nos peleamos Por los nombres ¿Eh? Sí Uy 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 Venga 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 Ahí la tenemos Corren por favor Corren Corren Venga 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 Ahí la fallamos Pero le damos Le damos un poco de todo Ahí la tenemos Por favor Rollo de canela Vamos Vamos Fin 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 Que no nos pueden hacer mucho daño Estos parguelitas Porque si no La vamos a liar Contra más Contra el rey Vamos Ahí la tenemos Por favor Por favor Venga Ahí la estamos A todos Pan de canela Corre 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 Que flipen En colores En colores En colores En colores En colores Venga Venga Por favor Por favor Acábenlos ya Venga tío Es que no No me lo estoy creyendo Que pan de canela No haya hecho No haya hecho nada Venga Fin Compañero Es que Fin es Fin es la La clave aquí Fin es la clave Y tú Te llamabas Si Ay 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 Auto A ver Vamos 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 Compañero Ahí está el rey Ahí está el rey De nuevo Que flipen Colores Que flipen Por favor Que flipen En colores Venga tío No Fin Fin Amigo mío Fin 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 Venga No Es que no está fin Fin amigo mío Que la vas a liar Compañero Venga Ay no puedo creer Que haya fallado Contra ese parguelón Madre mía Que la estamos liando Que la estamos liando Y pan de canela Ya se ha muerto Y pan de canela Ya se ha muerto Venga No es que Es muy fuerte Es muy fuerte Es muy fuerte el chaval Este Es sumamente fuerte Es sumamente fuerte Compañeros Y que se pone en vida Que me estás contando No 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 Venga No te Como nada más le das a uno Changoleón No tío Es que Necesitamos a fuerzas A uno más Con uno más La hacemos Volvemos a perder Tío No me lo estoy creyendo A ver si nos dan algo aquí Es que Joder Está Está Difícilillo Esto Si ya El jefe El jefe Se pone Tedioso Tedioso Oso Oso Si 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 Vamos a ver Tenemos 20 Joder Es que estas de 95 nos vendrían bien Pero es que Tenemos tal 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 Tenemos que esperar Tantos minutos Para que nos den esto De acuerdo Vamos a Aquí Allá Vale Vale Gemas Iconos No 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 Vamos a A ver A ver A ver si podemos Leviar a uno Es que Dios Tenemos las monedas Pero no tenemos El nivel A ver Fin 4000 Para Leviarte Ok De acuerdo 600 Pero le faltan 15 cartas No lo puedo subir No Ni loco Lo puedo subir Ahorita Ay Ya Y Limonagro Necesita 5 cartas Pero que ni tiene Que ni tiene el chaval Si 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 No se pueden Desbloquear estos De que no se pueden No se pueden Compañeros Bueno Pues vamos a Intentar una Última vez A ver Rewards Es que A ver Por favor Dame algo suculento Por favor Una carta Una carta Dios mio No Concelamos Por 20 Joder Me la llego Por favor Una carta Una carta Por favor Eso Si Una carta Joder No Son cartas Para mejora De acuerdo A ver A ver Si podemos mejorar Por favor Dime que si Que podemos mejorar Por favor Los héroes Por favor Que es lo único Que es lo único Que pido Pero es que Creo que nada más Van a ser para fin Esas cartitas Si algo me dice Que si Es que Si hubiese sido Para limonagrio Hubiese sido La clave La clave Compañeras La clave Suculenta Venga Ok Vamos a la última Batalla Y que sea Lo que Dios quiera Ya si La liamos Yo creo que Estaríamos Terminando con el jefe El gameplay Que sigue Para que no se alargue Demasiado Este Este Suculento Gameplay Porque sé que Sé que ya me estoy pasando Como de Más de los 30 40 minutos Y no quiero que tampoco Se les sea tan pesado Sé que a ustedes Felices también Viendo el gameplay La suculencia Y demás Pero pues También el procesado Y subirlo Puede Puede que tarde Más de lo Esperado Compañeros Así que atentos Que esto se pone Suculento Y que sea lo que Dios quiera Vamos Finn Por favor No me falles No me falles Compañero No me falles Pan de canela Compañero Vamos Venga 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 Lo más rápido Lo más rápido Que se pueda Lo más rápido Que se pueda Para evitar Perder vida Ante estos Parguelones Por favor Finn Que nos hacen Nos hacen bukaque Aquí Venga 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 Ahí la tenemos Venga 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 Ahí estamos Acábalos Por favor Acábalos Tres Dos Por favor Ahí la tenemos Por favor Acábalo Acábenlos Que están flipando En colores Que no mueren Que no mueren Y me están dando Al limonagro Que es uno de los Que más me importa Mantener Por la cuestión De que Es El más Suculento Su espada Yo creo que le hace Bastante daño Ahí estamos Venga La segunda Vamos 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 Dos Uno Corre 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 Vamos Finn Estocada Estocada la chanollón. ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Que esto se pone, se pone suculento! ¡Se pone su...! ¡Madre mía! ¡Que me la lían! ¡Que me la lían! ¡Que me la lían! ¡Que me la lían! ¡Venga! ¡Dos, tres, dos, uno! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos, Finn! ¡Todo está en ti, compañero! ¡Venga! ¡Diez, nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Por favor, Finn! ¡Que me hacen el bullying! ¡Que me hacen el bullying, compañero! ¡Que me hacen el bullying! ¡No, tío! ¡No! ¡Así de matarlo, compañeros! ¡Así de matarlo! ¡Me lleva la tostadora aquí! ¡Que joder! ¡Pero bueno! ¡Aquí lo estaremos dejando, compañeros! ¡Ya saben que a mí me encanta traerles todo este suculento contenido! ¡Si quieren que sigamos subiendo! ¡Y lleguemos con este jefe y lo acabemos! ¡Coméntenlo aquí debajo! ¡Que yo estaré convencido! ¡Y comenten qué personaje les encantaría que saliera! ¡Que ustedes quisieran! ¡Para que así yo vea! ¡Y si sale alguno! ¡Pues los cogemos! ¡Ante otros personajes! ¡Así que es todo por hoy! ¡Antes de irme! ¡Recuerden que estamos enviando mensajes! ¡Mensajes! ¡No! ¡Estamos enviando saludos! ¡Saludos suculentos! ¡Y recuerden que para enviar estos saludos! ¡Deben de darle like al video! ¡Compartirlo! ¡Agregarnos en nuestras distintas redes sociales! ¡Como en Twitter! ¡En Facebook! ¡En Instagram! ¡Que las dejaremos aquí debajo! ¡En la descripción! ¡Y ahí en las menciones! ¡O comentando! ¡En cualquier! ¡En lo que quieran comentar! ¡Dejen un comentario! ¡De ahí salúdame en tu próximo video! ¡Y yo lo estaré checando! ¡También no puedo traer a todos! ¡Porque se me haría más complicado! ¡Pero sí traigo unos 3, 4 comentarios! ¡Así que mandamos saludos a Tiz y yo! ¡Así se llama el chaval! ¡A Adriana Mendoza Ocampo! ¡Saludo amiga mía! ¡Y a Denzel Troll Arroyo! ¡Un saludo para todos ustedes amigos míos! ¡Muchas gracias por apoyar los videos! ¡Recuerden activar las notificaciones! ¡Para que les llegue el siguiente video! ¡Y los demás posteriores videos! ¡Que vengan con toda la suculencia de la OVX9! ¡Y recuerden que soy la OVX9! ¡Y nos vemos en el siguiente gameplay! ¡Adiós amigos! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!